Comadritas, pues déjenme les cuento aquí un escandalazo que está surgiendo aquí en Los Ángeles. Resulta que hace unos días el periodista Pierre tuvo un encontronazo con el marido de la hija de Marisela. Esto terminó en que le tomó su teléfono celular y se lo hizo ante sus ojos pedacitos. Y ahora hay un problema legal y esta gente se niega a pagar. Vamos a ver. Vamos a ver. Ustedes tienen que... A mí no me estás grabando. No me estás grabando. No me estás grabando. No lo grabes. No me estás grabando. No me grabes. A mí no me grabes. Porque no sabes dónde estás metiendo. Aparte de lo que yo hago, no sabes dónde estás metiendo. A mí no me grabes. Más me grabas que vaya a la espalda y vas a ver. Tú me conoces. Tú no me conoces. Bueno, se rompió un Samsung, un teléfono que es la herramienta de trabajo de un periodista. Y, por supuesto, ahí viene el acto violento de Fabián. Y, por supuesto, fue en el panteón donde estaban recordando a la madre de Marisela. Pierre Rojas está con nosotros, periodista y médium de Las Estrellas, para contarnos cómo va este proceso. Hola, Pierre. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Javier y Elisa. Mucho gusto de poder estar aquí. Pues, la verdad, es una situación bien... Pues, yo molesto, la verdad, porque el día de ayer ya dieron contestación. Bueno, en la noche, cuando soltaron todo el video, miraron todo, pues, la situación como estaba. Marilyn contestó, ¿no?, a la situación, a cómo estaba viendo los mensajes de la gente. Y es chistoso porque me causa, en un punto de decir, o sea, se esperaron hasta ayer a dar la noticia de querer, este, dar, de que tienen el COVID. Decían que hace dos semanas ellos, este, ya estaban con síntomas. Entonces, viene a ser de que el día nueve, ellos ya estaban con el COVID, o sea, ya tenían el COVID, ¿no? Estás diciendo que están, este, como aprovechando la situación para desviar lo que está sucediendo. Tú nos dijiste en exclusiva, como le estás haciendo aquí, que en Chisme No Like, en Internet, esta noticia. ¿Puedes explicarle a la gente por qué te quitaron el teléfono y qué fue lo que te habían dicho que te lo iban a comprar? Claramente, ellos, este, el día que, bueno, que sucedió toda la situación, desde que pasó el día 11 de diciembre, ellos, este, en ese mismo instante, yo iba a tomar todas las medidas necesarias para tomar, pues, mi caso. Yo, por respeto, como siempre he repetido desde un principio, yo, por respeto a Marisela y por el cariño que se le tiene, yo, yo, pues, paré toda la situación, me esperé, me esperé hasta el día del día lunes a querer sacar esto en vivo, y, pues, claramente no he tenido ningún tipo de contestación, he mandado mensajes a su equipo de trabajo, me he mantenido a todo, y el motivo contundente fue nomás porque nosotros estábamos en el panteón esperando a que llegara Marisela. O sea, ni siquiera tuvimos nada que ver con Marisling Odessa, o sea, y ahora dicen que yo estaba correteando a Fabián cuando eso es mentira, yo ni siquiera lo he correteado, ni he ido detrás de él, porque yo me quedé en el mismo lugar de donde me aventó el teléfono, porque... Y si te la pierde, y si te la denuncia, lo importante, y si te la denuncia. La denuncia ya está puesta, ya está en manos de abogados, ya está corriendo, yo estoy tomando todas las medidas necesarias para que esto, ahí está, como tal, el abogado ya está tomando toda la situación, entonces, esto, yo, más que nada, yo no me quiero colgar, y lo repito, yo no me quiero colgar de la imagen ni de Marisela, ni de Marisling Odessa. Pero, Pierre, miren, Pierre, yo hablé con el publicista de Marisela y me dijo que Marisela estaba muy enojada con esta situación con su yerno y con su hija, porque quería arreglar esto, porque es mala imagen para ella, que dio la orden de que lo arreglen, y no se arregló, ¿por qué no se arregló? Y Marisling, ¿estaba ese día en el panteón? Y claramente ella estaba ahí en el panteón, yo ni siquiera llegué a hablar con Marisling, o sea, ella estaba lejos de donde yo estaba. La voz femenina de quién es, ¿es de Marisela o de su hija? No, de Marisling Odessa, es la voz de Marisling Odessa, que le decía que se retirara de donde estaba, porque él vino hacia nosotros. Entonces, yo me quedé en un punto que digo, yo no le he hecho nada, yo no lo conocí a él para nada, o sea, es una situación en la cual... Pero las famosas son ellas, no él, ¿por qué se tiene que enojar él? A ver. Es que claramente, y ese es el punto en la pregunta que yo siempre he hecho, él vino a querernos sacar de ahí, encima ella dice el día de ayer que yo no me quería ir del panteón, cuando yo a los cinco minutos de que me aventó mi teléfono, me fui. Sí, y aparte, el video ya no hay más, otra de las cosas que dice que el video seguía, no, el video no seguía porque mi teléfono claramente quedó estrellado y ya no podía grabar más. Bueno, a ver, este costo del teléfono es de dos mil dólares. Ellos te habían prometido que te lo iban a pagar, pero cuando tú les das la cantidad que es lo que cuesta en la tienda, ¿qué es lo que sucede? ¿Se te desaparecen? Pues claramente me dicen que ellos van a buscar con su gente, que me mantendrán informado. Hasta el día de hoy no hay nada de información, el único mensaje que tuve fue el día de ayer, que me dicen, bueno, que mire los comentarios cuando solté toda la información, salen con la noticia de que ahora tienen COVID. O sea, la gente de Marisela está escuchando el equipo de Relaciones Públicas, el programa, no sé si Marisela también o Marilín, ¿qué le dirías? Claramente yo estoy abierto a arreglar la situación, yo no me quiero colgar de la imagen de ustedes. Si ustedes hubiesen querido arreglar esta situación, me hubiesen podido mandar un mensaje, pero pues no ha habido ninguna situación, esto ya está avanzando, como bien lo he dicho, entonces el día que pase, pues esto irá haciéndose a más. Muchas gracias. O sea, poder pagar el teléfono y arreglarlo sanamente, sin ningún tipo de darle más bulto, pero no se me hace justo porque pues llegan las fiestas, pueden pasar más tiempo y lo vamos a dejar pasar y no es... Gracias. Gracias, Fier. Gracias, Fier. Pues bueno, ya escuchó la gente de Marisela, ahí está la propuesta, simplemente quiere que le paguen y él retiraría todo. No, pero además, Elisa, en este país la ley de paparazzi es que si te tocan tu cámara de foto, de cámara de video o celular, te están tocando a ti, es una agresión. Comaditas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos, porque tú o nos amas o nos odias.